Pimientas que también están dejados, me voy a sacar de pimienta. El jamón, sí, bueno, pero el jamón no lo llevo en la misma, es la licia, pero también tenemos un... Pero vamos a entregar un jamón esta tarde también. También, por parte del piscin. Y también, también, pues, hay una parte de carne que todos conocemos, el bensal, que también lo dan a la carnicería de aquí de Daimiel. El PAN también de la carificadora de Daimiel, y sobre todo, la elaboración de las migas, que es también donación de la Asociación San Isidro, que tiene un nombre ya archiconocido. Qué buenas estuvieron las migas del año pasado, y yo estoy segura de que van a estar buenísimas, igualmente las de este año. Bueno, pues, nadie se puede perder las migas esta tarde de la Asociación de San Isidro, que ya las están preparando. Bueno, nosotros tenemos aquí toda la relación de empresas que han colaborado, y todos los regalos que vamos a entregar dentro de un ratito, y los obsequios que también nos han preparado aquí los compañeros. Aquí veo algunos que me recuerdan, por ejemplo, hay un... Vamos, vamos a ir repasándolos, ¿eh? Porque hablábamos de la mochila... La mochila de chica, y otra de chico, y algunas calcetas también variadas por parte del sándalo. Ruiz Estilista, dona un set de varios tratamientos a la cabeza, y de corte de señora gratis. La pescumería de semana, dona un set de drovena, vestidor, vestido, con péscume, con bragancias... Este también, el set completo también es por parte de ciencias. Pero los chicos, unas gafas en varios colores... Y siguen llevando cabos. Delicio. Ahí, entrega por una especie de... Es una puche. Es una puche con todo ese vino.